¡Bienvenidos a Octoberfest! ¡Bienvenidos a Octoberfest! ¡Bienvenidos a Octoberfest! Si te lo pones del lado derecho es que estás en una relación, del lado izquierdo estás soltera, en medio que eres virgen y atrás que eres viuda o mesera del evento. Así que bueno, ahora sí, listísimas en nuestro atuendo. Va a ser frío, así que yo decidí ponerme térmicas abajo. También llevo esta bolsita. No puedes llevar bolsas más grandes que esto. O sea, realmente solo puedes llevar como algo muy pequeñito. No se lleven mochilas ni cosas de esas. Aquí llevo lo mínimo indispensable. Llevo una batería portátil con el cable. Llevo una térmica adicional porque sé que al ratito me va a dar frío. También llevo chamarra obviamente porque no vamos a andar ahí sufriendo de frío, muchachos. Claro que no. Llevo también efectivo. Oigan, se supone que solamente aceptan efectivo, así que prepárense con efectivo. Unos pastillitos para el aliento. Y este para al ratito ponernos algo de blush y lipstick. Así que bueno, ahora sí que listísimas. ¡Vámonos al octavo mes! Les enseñé un poco el hotel donde nos estamos quedando. Obviamente ya dormimos aquí ayer, así que tenemos hecho medio un mugrero. Pero bueno, tiene aquí su bañito con regadera bastante amplio. Tiene como este espacio en donde estamos poniendo maletitas. Y luego ya la habitación. Saludos. Es un cuartito pues normal, casual. La verdad es que en esta temporada todo sube de precio. O sea, este cuartito así como lo ven es el NH City Sud. Nos salió en $250 dólares por noche. Entonces para que lo contemplen. Y de preferencia reserven con anticipación sus hospedajes aquí. Ya estamos aquí en la estación de metro. Para llegar al Oktoberfest tienen que agarrar esta estación Cerevisen o algo así. Los boletitos de metro los pueden comprar aquí mismo. Por trayecto te cuesta como 3.9 euros. O puedes sacar el day ticket que te cuesta alrededor de 10 euros. Pues ahora sí llegamos por fin al Oktoberfest. Tienen que saber que hay varias entradas. Y la entrada es completamente gratuita. Ya todo te lo venden adentro. Que si la cerveza, que si te quieres subir a un juego. Un dato interesante es que este es un evento súper grande. Vienen más de 6 millones de personas cada año. Y no es de puros adultos. Hay muchos niños que también vienen a la parte de juegos, de feria como tal. Sí, viene muchísima gente. Hay que caminar todo eso para poder entrar. Eso sí, importante saber que no puedes entrar con nada. Ni siquiera agua, ningún tipo de bebidas, snacks. Y que la bolsa más grande permitida es una mochilita sencillita. O sea, no puedes traer como mochila gigante. Miren, Alex trae esa. Yo traigo esta cangurera. Y es todo. Lo mínimo indispensable. Chéquense la cantidad de juegos que hay. Oigan, el Doctora Fest es mucho más que solo venir a tomar cerveza. Uno se puede divertir los juegos también mucho. Bueno, ya estamos a punto de subirnos a nuestro primer juego. Que va a ser esta montaña rusa. Para esto también necesitan efectivo. Porque todos los jueguitos se pagan en cash. ¡Vamos! Bueno, una buena gritadita. Estuvo padre. Estuvo chadísimo. Estuvo espectacular. Me la pasé muy bien. Y así como este, hay un montón de juegos por todo el lugar. El Doctora Fest es demasiado grande. Hay demasiado espacio. Te digo, vienen más de 6 millones de personas cada año. ¿Cuándo es el Doctora Fest? El Doctora Fest, a pesar de que el nombre dice Octubre, en realidad se lleva a cabo durante las últimas dos semanas de septiembre. Y termina el primer fin de semana de octubre. Esto lo cambiaron hace muchos años porque el clima en octubre empieza a estar ya mucho más frío y no se disfruta tanto. En cambio, ahorita a finales de septiembre el sol todavía sale y se puede disfrutar mucho más. Así que fíjate en el calendario antes de venir, cuáles son las mejores temporadas. ¿Qué puedes comer en Oktoberfest? Desde nueces en carapiñadas, palomitas, algodón de azúcar. Aquí el hot dog en Alemania es como típico. La verdad, hay un poquito de todo. Hay comida por todo el lugar, así que por esa parte no van a batallar. Y los precios empiezan desde 5 o 6 euros. ¿Y por qué celebramos el Oktoberfest? Pues resulta que hace más de 200 años, en 1810, aquí mismo se casó el príncipe Luis y la princesa Teresa. Hicieron un tremendo bodorrio y a la gente le encantó tanto que decidió repetirlo año con año. Me encanta que la gente se lo toma súper en serio y al día de hoy se siguen usando los típicos trajes de Bavaria. Ahora sí, el muchacho haciendo de las suyas. Vamos a ver si nos gana un peluchito. Oigan, es un euro por bala. Un euro por disparo. O sea, si peguen 10, son 10 euros. Ánimo, nuevo peluchito, vámonos. Pero sí le pegué, sí le pegué. Ándale, ándale. Ya entramos a nuestra primera carpa. Tienen que saber que aquí funciona por carpas. Hay 17 carpas grandes y 21 carpas chiquitas. Y en cada una de ellas sirve una cervecería alemana local, ¿no? Solamente 6 cerveceras a nivel nacional pueden servir cerveza aquí en el Oktoberfest. Así que puedes ir haciendo así como que bar hopping, pero de carpas, ¿no? Como tent hopping. Ya tenemos nuestra primera cerveza del día. Obviamente estamos en Oktoberfest y a eso se viene también. Son cervezas de un litro y cuestan 15 euros cada una. ¡Saludcita! Ok, les explico la dinámica aquí. Tú llegas sin reserva porque hay gente que hace su reserva y ya tiene su mesa todo el día. Pero si vienes y no tienes reserva, nada más te acercas a una mesa en donde vengas a un lugarcito libre y te sientas y haces amigos de todo el mundo. Solamente puedes pedir cerveza si estás sentado en alguna mesa. Entonces, eso es lo padre del Oktoberfest, que realmente conoces gente de todos lados. Hola, yo soy Mika. Soy de Hamburgo. ¿Y dónde te vas al Oktoberfest? Te tienes que ir al Oktoberfest muy tembado para sentar en Urmesa. Y también te tienes que beber muchas cervezas. ¡No! ¡Sí! Y pues bueno viajeros, esto es el Oktoberfest. En realidad dura lo que tú quieres que dure. Hay gente que viene de 9 de la mañana a 2 de la tarde, a 3 de la tarde. Ahorita son las 6 y media. Ya empieza un poquito a oscurecer y empieza a ponerse un poquito más frío. Pero bueno, en realidad disfrutamos muchísimo. Acuérdense que pueden venir sin ninguna reservación. Déjenme en los comentarios si esto es algo que desean hacer. Y no olviden darle like, suscribirse. Les mando toda la buena vibra. Un beso y un abrazo. ¡Adiós!